Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy traigo información candente que nadie me pidió, pero que yo sé que va a ser muy útil, tal vez no para mis seguidores de siempre, sino para esas personas que como yo están en Ecuador o en Latinoamérica, tienen el sueño de ser youtubers y ganar millones, y en este video yo les voy a contar cuánto gano yo. Con un canal de menos de 5.000 suscriptores, cabe recalcar. Así que vamos a empezar con el video. Estoy grabando este video 6 de octubre del 2021, con un número actual de seguidores de 4.422. Ok, les quiero enseñar, esta es una aplicación que se llama YouTube Studio, yo lo tengo en el celular, y ese no es el YouTube normal, sino para creadores, o sea, para personas que tienen un canal, eso les va a servir porque es lo mismo que en YouTube Studio de la computadora, pero acá en el celular hay otra aplicación. Entonces, lo primero que te muestra son las analíticas, el tiempo de visualización, que está en horas, las vistas de los últimos 28 días, suscriptores. Pero ¿saben qué? Para eso no es este video, así que siento que si me pongo a hablar de esto, va a ser mucho contenido. Si les gusta este video, y si se les hace interesante todo este tema, les puedo hacer otro video después, para que entiendan cómo funciona YouTube, las analíticas y todo lo que conlleva ser youtuber. Odio esa palabra, pero bueno. Bueno, entonces, a lo que vamos. La money, el dinero. Bueno, en la parte de analíticas tenemos una parte que se llama... No sé cómo se llama en español, pero lo tengo en inglés, se llama revenue. Básicamente es la parte del dinero, está después de la audiencia, por si lo tienen en español. Aquí podemos observar cuánto es que gano yo. El último mes, septiembre, que pasó, aquí está todos los meses. En el último mes hice 17,22 centavos. Para algunos puede ser poco, para algunos puede ser mucho, para mí es bastante. Y ya les voy a explicar por qué. No me critiques. Estas son mis ganancias por el mes anterior. Es un promedio de todas las visualizaciones que tienes en el mes. Es decir, tú puedes subir o no subir videos, pero tus videos anteriores van a seguir teniendo vistas, sí o sí. Eso no me lo especifica cuáles son las visualizaciones de los videos nuevos, o de los anteriores. Pero lo que me da como estimado, y eso está en el overview, las vistas totales tengo aproximadamente 15,000 vistas. Es decir, 15,000 reproducciones de mis videos. Ahora, ¿cómo más o menos pueden calcular cuánto estás ganando? Tenemos un valor que nos da YouTube que se llama el RPM, que es revenue per mile, que sería como que lo que ganas por mil vistas. Mi RPM es de un dólar con nueve centavos. Quiero mencionar algo. En mi búsqueda y en mi implacable lucha por ser YouTuber exitosa, he visto varios videos de otras personas, de cómo mejorar la monetización, porque obviamente 17 dólares no es algo con lo que me pueda mantener al mes. Lo que he notado es que aquí en Latinoamérica, el RPM es súper bajo, y eso no va a depender de ti. Eso es por el país donde estamos, por la zona en la que estamos. Depende básicamente de la publicidad de Google. Les pongo un ejemplo. En mi caso, la publicidad sale dependiendo de tu audiencia. Entonces, ya Google tiene todo esto analizado. Por ejemplo, las personas que ven mis videos, la mayoría les gusta el maquillaje, viajes. Entonces, una de las publicidades que yo he visto que sale en mis videos son las de Beauty Creations, que es una marca de maquillaje. Entonces, ¿cómo funciona esto? Beauty Creations le paga a Google por difundir esta campaña publicitaria. Ellos pagan un total y así van dividiéndolo por países. Lastimosamente, en nuestro país no es bien pagada la publicidad. Y bueno, en conclusión lo que les quiero decir es que aquí no se gana igual que en Estados Unidos, por ejemplo, que en Europa. Lo que quiere decir que también influye lo que yo gano por la región en la que me vengo. Esto también yo lo puedo ver aquí en los analíticos, que está en la parte de audiencia. Y lo que me dice es que en los 28 días anteriores, mi audiencia tiene el 57% en Ecuador, el 7% en México, 4.7% en Colombia y así sucesivamente. En México sé que pagan mucho mejor que acá, pero lastimosamente solo me veo un 7.8% de México, lo cual no hace mucho cambio en mi dinero o en lo que yo recibo. Por lo tanto, digamos, si a mí me viera una cantidad mayor al 50% de México o de Estados Unidos o de lugares donde pagan mucho mejor, mi RPM subiría. Eso era lo que yo quería que entiendan. Conozco, en algunos videos que he visto, en algunos YouTubers estadounidenses llegaban a tener el RPM alrededor de 3, lo cual significa que por las mismas visualizaciones que yo tengo están teniendo el triple de ganancias. Si yo estuviera en Estados Unidos con esta cantidad de views, no ganaría 15, 17 dólares, sino casi 30, 40 dólares, lo cual hace una gran diferencia. Otra cosa que también quería hacer énfasis es que también tu RPM se va a modificar no solo por la región donde te vean, sino por el tipo de contenido. Por ejemplo, vi que el contenido de finanzas, inversiones, tienen un RPM mucho más alto. Entonces también va a depender mucho del tema en el que tú te enfoques tu canal y por eso la gente te va a ver. Entonces si tú haces cosas de finanzas, vas a ganar mejor que si hablas de belleza o de viajes, tal vez, como es mi caso. Y porque yo les refería que podrá ser poco en valor, 17 dólares, pero para mí es bastante. Y es porque quiero que noten que en los meses anteriores mi ganancia fue mucho menor. Es decir, he ido avanzando, he ido evolucionando y creciendo tanto en número de seguidores, número de vistas. Tus estadísticas siempre te dan una comparativa. Por ejemplo, en mis vistas me dice que tengo 2.000 más de lo usual y está con una flechita hacia arriba. Entonces el hecho de que en ese caso me salga todo con flechita hacia arriba significa que tal vez, obviamente, no de la noche a la mañana voy a subir 10.000 vistas más, pero sí poco a poco y por lo menos eso me da una gran satisfacción porque sé que lo que estoy haciendo a largo plazo va a dar frutos. Es una llamada al universo. En agosto mi ganancia fue de 14,99, casi 15 dólares. En julio fue de 15,14. En agosto fue un poco menos porque justamente no subí un video ese mes. Al yo no subir un video no estoy moviendo gente a mi cuenta que ese es el tráfico y al no haber tráfico no me promocionan los videos y eso significa que a la larga voy a tener menos views. En el mes de junio tuve 10,72, en mayo 11,24, en abril 12,32, en marzo 12,52, en febrero 7,9, en enero 9,30, en diciembre 12,1, en noviembre 12,7, en octubre del año pasado 10,69, en septiembre 8,13. A lo que voy es que justamente este mes que pasó fue mi mejor mes en cuestión de números de cuánto gané. Eso a mí me da a entender que obviamente mis videos, incluso los más viejitos, están teniendo más vistas ahora porque eso es lo bueno de YouTube, que tú puedes haber subido un video hace un año, pero si ese video se sigue viendo, se sigue reproduciendo, te va a seguir dando dinero actualmente. Yo puedo dejar de subir ahorita videos y de todas maneras voy a ganar por las visualizaciones del resto de los videos. Lo otro que también me motiva bastante a continuar es que el primer pago, que eso se los dejé en un video, lo recibí después de casi tres años porque me hackearon mi cuenta, dejé de monetizar, por esto que creé un nuevo canal, pero todo eso se los explico en este video, así que cuando terminen, quiero que vayan a ver este video porque ahí también les dejo bastante información de cómo monetizar y toda la historia que pasé con mi canal. Ese pago lo recibí en abril y el siguiente pago lo estaría recibiendo más o menos por noviembre, lo cual significa que estoy recibiendo ya dos pagos en un mismo año de más o menos 100 dólares porque como les expliqué en ese video, el monto mínimo debe ser de 100 dólares, o sea, los 17 dólares que hice ese mes no es que me van a acreditar a mi cuenta 17 dólares y la verdad yo lo prefiero así porque eso me motiva a seguir, a seguir, a seguir para poder llegar a ese monto de más de 100 dólares y poder pasarlo a mi cuenta. Con lo que hice en septiembre, que todavía no se ha actualizado porque se actualiza a los 15 del siguiente mes, es decir, lo que yo hice en septiembre se me va a actualizar 15 de octubre más o menos, me quedaría como por 93 dólares, lo que genere en octubre se me va a actualizar en noviembre 15 y ahí ya completaré más de 100 dólares obviamente y eso quiere decir que recibiré mi segundo pago más o menos a los 8 meses. Y sí, yo sé que es bastante también para recibir 100 dólares, pero amigos, es trabajo honesto y es peor que estuviera en mi cama haciendo nada. Por lo menos recibo 100 dólares como un regalo de Navidad para mí misma. Aparte, ya creo que se dan cuenta que yo hago esto no por el dinero. Si lo hiciera por el dinero ya estuviera desesperada o ya lo hubiera dejado, pero es simplemente porque de verdad me encanta crear contenido, me encanta enseñar todo o lo poco que sé. Si buscan YouTube por hacerse millonarios, no va a ser al principio, nadie dice que no. Así como yo lo estoy haciendo, ese monto va a ir subiendo, veremos cómo será después. Así que cuéntenme si quieren que les haga otro video cuando me hagan mi segundo pago y les puedo explicar mucho más y cómo son los analíticos. Si les interesa más este tema de cómo se maneja YouTube en Latinoamérica, en Ecuador, si ustedes quieren ser YouTubers y sacar adelante el país, cuéntenme en los comentarios para yo seguir haciendo este tipo de videos. No olviden dejar like si les gustó este video, si les fue informativo. Compártelo con alguna amiga, con algún amigo que le interese esta información que es YouTuber o que quiere hacerse YouTuber, también puede ser. Suscríbete aquí abajito y prende la campanita de notificación para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Comenta bajito lo que quieras que hable en el próximo video. Y antes de despedirnos, vamos a ver el comentario de la semana. Muchísimas gracias por comentar en el video anterior. Te mando besitos. Y por aquí también te dejo mis otras redes sociales que tampoco gano mucho, pero es trabajo digno para que me vayas a seguir y me acompañes en mi día a día. Pero por aquí te recuerdo que subo video todos los martes, jueves y domingos de podcast a las 8 de la noche, hora Ecuador. Yo los veo en un próximo video. Se me cuidan. Chau. Chau. Chau.